Bueno, muy buenos días, mi nombre es Fernando Condo y soy el que les va a explicar los sentidos. Primeramente que los sentidos vamos a tener en el número de 5. El primer sentido que vamos a ver va a ser de la visión. El de la visión va a estar relacionado con la vista, con el ojo. Aquí vamos a ver el globo ocular, tanto en su contenido y en su continente. El segundo lo tenemos al oído. En el oído vamos a ver las tres porciones que lo van a conformar al oído. Tenemos el oído externo, medio, interno. Luego tenemos el sentido del olfato. El sentido del olfato va a ser el encargado para captar las olfaciones, ¿verdad? En aquí vamos a ver todas sus paredes y su zona, su área olfatoria más. Luego tenemos el sentido del tacto. Que lo van a ver aquí ya en tanto en sus componentes como puede ser la dermis, la epidermis y luego van a ver los corpúsculos también. Luego tenemos por último al sentido del gusto. Aunque la verdad el último tiene que ser el tacto. Pero en el gusto vamos a ver las papilas gustativas, ¿ok? El sentido de la vista. Hay que tener en cuenta que el sentido de la vista es el primer sentido que vamos a estudiar. Va a ser conformado primeramente por el globo ocular y por sus glándulas anexas. Tenemos al aparato gran lagrimal, tenemos a los párpados superior e inferior y a la ceja también. ¿Cómo va a ser dividido el globo ocular? Hay que tener en cuenta que vamos a tener en su continente contenido y a sus anexos. En su continente hay que tener en cuenta que va a ser dividido por tres capas. La primera capa que va a ser la túnica esclerocorneal. Que este se va a dividir en esclerótica y en córnea. La escleroteca es la parte blanquita que vemos, ¿no? Y la córnea es la parte transparente de la parte más anterior. La túnica muscular. Vamos a tener aquí divisiones en coroides, cuerpo ciliar y el iris. Que el iris es el encargado de permitir cuánta cantidad de luz va a entrar hacia el globo ocular. Luego la capa de la acetina. En la acetina vamos a tener los fotoseceptores. Esto tenemos a los conos y bastones. Aunque no lo he puesto yo aquí. El contenido. Hay que tener en cuenta que en el contenido vamos a tener al humor acoso, al cristalino y al cuerpo vitrio. El humor acoso lo vamos a dividir en una cámara anterior y una cámara posterior. Pero vámonos a sus anexos. Del globo ocular sus anexos lo vamos a tener a los músculos extraoculares, a los párpados, al aparato lagrimal. Y continuamos. Hay que tener en cuenta que el globo ocular va a ser una esfera que va a tener un diámetro de 25 milímetros. Y a la vez va a pesar aproximadamente 7 o 8 gramos. ¿Dónde se va a situar? Hay que tener en cuenta que se está situando en las fosas orbitarias. O sea, este asos orbitarias va a estar conformado superiormente. ¿Por quién? Por el frontal inferiormente, por el maxilar superior lateralmente, por el malar. O también se lo conoce como huesos cigomáticos. También va a pertencer en su pared lateral a la mayor de los fenoides. En su pared medial lo vamos a tener a quién? Al unguis, al etmoides. Y continuamos, ¿no? Ya. La primera túnica, que es la túnica esclerocorneal. Hay que tener en cuenta que sus 5 sextos posteriores va a pertencer a la esclera. Y esto va a ser representado como la parte más blanquecina, ¿verdad? Y la otra parte que es la córnea. Que la córnea va a ser transparente. Y está situada en la parte más anterior. Y va a pertener a un sexto anteriormente, ¿ya? La túnica musculo-vascular. O también se lo va a conocer como un tracto uvial. Hay que tener en cuenta que lo vamos a dividir en una túnica, en una parte que es la coroides, el otro, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides. Es el que va a cubrir la superficie interna de la esclera. ¿Ya? Aquí lo tengo representado. Luego el cuerpo ciliar. Hay que tener en cuenta que el cuerpo ciliar va a estar situado por delante de la coroides. También lo tengo representado. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero el cuerpo ciliar hay que tener en cuenta que lo vamos a dividir en dos proporciones. Los músculos ciliares y los procesos ciliares. Los músculos ciliares son los que van a intervenir en la acomodación del cristalino. O sea, van a dar unas fibras radiadas desde los músculos ciliares. Vamos a ver en el adiapo de cristalino. ¿Cómo le está dando estas fibras? ¿Ya? Los procesos ciliares. Los procesos ciliares son los que van a secretar el humor acoso. Eso no se olviden. Es muy importante que sepan que de los procesos ciliares es de donde se está saliendo el humor acoso. El iris. Aquí lo he puesto de color. ¿Dónde está el iris? Aquí lo tengo representado. De color amarillo el iris. El iris hay que tener en cuenta que va a ser una membrana musculo-vascular. Que va a tener la forma, o sea, va a estar situada en forma de un diafragma. Que va a permitir la entrada de luz. Puede ser más grande o más pequeña. Pero tenemos que tener en cuenta, como el iris es circular. Va a haber en el medio un orificio. Este orificio. Miren. Este orificio se lo va a conocer como pupila. Esta pupila tenemos que tener en cuenta que es el encargado de que se expanda más grande y se contraiga más pequeño. Por eso se ha encargado el iris de regular la cantidad de luz que va a ingresar hacia el ojo. Hay que tener en cuenta que el iris va a estar confuesto por dos músculos muy importantes. El dilatador de la pupila que son fibras adiadas y el otro que es el músculo constrictor de la pupila que son fibras circulares. Estos dos músculos lo van a conformar al iris. Bueno, hay que tener en cuenta la última capa que es la capa de tina. Tenemos que tener en cuenta que la de tina es una capa sensorial nervioso. O como se está definiendo a lo sensorial nervioso. Es donde se va a tener en el origen el nervio óptico. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta capa se van a encontrar los conos y bastones que son células deceptoras de la luz. Vámonos a la porción posterior de la cetina. Tenemos que tener en cuenta que esta porción aquí que lo estoy demarcando de amarillo es la macula de lútea. Se encuentra en el polo posterior. Esta macula de lútea es el centro de mayor agudeza visual que va a tener la cetina. Tenemos 3 centímetros medialmente a la papila. La papila tenemos que tener en cuenta que es el punto de desunión de las fibras nerviosas. Que gracias a esta papila va a tener el origen del nervio óptico. Tenemos que tener en cuenta que esta papila se lo va a conocer también como el punto ciego de la cetina. Hay que tener en cuenta como se está formando el nervio óptico. El nervio óptico se está formando primeramente por los conos y bastones. Aquí lo tenemos conos y bastones. Luego se van a comunicar con las células neuronales bipolares. Una vez que estas células neuronales bipolares se van a comunicar entre sí. Va a venir a formarse o a comunicarse a las siguientes células que son las células ganglionares. De estas células ganglionares es donde se está tomando específicamente al nervio óptico. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con el contenido del globo ocular. Hay que tener en cuenta aquí primeramente al cristalino. Tienen que tener en cuenta que el cristalino va a tener una forma de un lente biconvexa. O sea, por los dos lados, tanto anterior como posteriormente, va a ser convexo. Por eso se lo da como un lente biconvexo. A la vez va a ser elástico, transparente, que va a permitir el paso de la luz, ¿verdad? Va a tener una consistencia firme y un diámetro aproximadamente de un centímetro. Tienen que tener en cuenta que se está situando por detrás del iris. Pero, el cristalino no puede estar caminando así solito. Tiene que estar sostenida por los ligamentos suspensorios del cristalino. ¿De dónde vienen estos ligamentos suspensorios? Vienen de los músculos ciliares. Los músculos ciliares se encuentran en la segunda capa del ojo, ¿ya? Luego, vámonos con el humor acoso. El humor acoso es solamente un líquido claro. Que este humor acoso va a ser secretado por los procesos ciliares, ¿ok? Este humor acoso va a caminar por dos cámaras. Tanto una cámara anterior como una cámara posterior. La cámara anterior va a estar delimitada primeramente por la córnea anteriormente y posteriormente por el iris. La cámara posterior va a estar delimitada anteriormente por el iris y posteriormente por el cristalino. Estas dos cámaras es importante que lo sepan. Luego tenemos al cuerpo vitro. El cuerpo vitro está situado en la parte posterior del globo ocular. O sea, es lo que se encuentra por detrás del cristalino, de los procesos ciliares, por detrás. Ese es el cuerpo vitro. ¿Qué es el cuerpo vitro? Es un órgano transparente. Va a tener un aspecto aproximadamente gelatinoso. Ya, como les decía que se está situando en la región posterior del globo ocular. Sus límites principalmente tienen que tener en cuenta entre el cristalino y la acetina. En todo ese espacio se está extendiendo este cuerpo vitro. Los órganos anexos del globo ocular. Hay que tener en cuenta aquí los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares vamos a tener a secto superior, secto medial, secto lateral, secto inferior. Luego dos músculos oblicos. Oblico superior y oblico inferior. Tenemos un músculo tan extra, que es el elevador del párpado superior. Es un músculo tan extra. Luego tenemos al aparato lagrimal, que va a ser conformado por las glándulas lagrimales, por las vías lagrimales. Estos orificios por donde una vez que la glándula lagrimal va a segregar la lágrima, tiene que venir a llevar estas lágrimas a la parte medial del ojo. Y va a entrarse a los puntos lagrimales. Entonces, por estos conductos lagrimales es que va a caminar la lágrima. Una vez que llegue aquí al saco lagrimal, es que se va a pasar por el conducto lágrimo nasal. ¿Ya? Luego tenemos otros, los párpados. Es un órgano anexo también. Vamos a tener párpado superior y párpado inferior. Luego tenemos aquí arriba a la ceja. ¿Ya? Vamos a ver el sentido del oído. Vamos a ver en el sentido del oído, tanto en el oído externo, oído medio y oído interno. Lo estamos dividiendo. Va a estar dividido el oído. Tienen que tener en cuenta que vamos a tener al oído externo, que va a estar dividido en pabellón auricular y en conducto auditivo externo. Luego tenemos al oído medio. El oído medio va a estar dividido en una caja timpánica, en un conducto farinco timpánico, o también se lo llama conducto de eustaquio. Y también tenemos las cavidades mastoideas. Luego, ¿qué más tenemos? Al oído interno. El oído interno lo vamos a dividir en dos. Un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo a la vez va a ser conformado por el vestíbulo, por conductos semicirculares y por el caracol. El laberinto membranoso va a ser dividido por el utriclosáculo, que se van a encontrar en el vestíbulo. Los conductos semicirculares, en el conducto semicircular, igual se encuentran. Y el conducto coclear, que se encuentra dentro del caracol. Bueno, el oído externo. Hay que tener en cuenta que el oído externo va a estar conformado por el pabellón auricular de la oreja y el otro que es el conducto auditivo externo. Vamos a ver el pabellón auricular ya. Tenemos que tener en cuenta que este pabellón auricular, o también llamado como la oreja, tiene por objetivo captar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras se van a dirigir hacia el conducto auditivo externo. A la vez va a presentar sus partes. Tenemos al hélix, tenemos al anti-hélix. Aquí adentro ya lo tenemos. Al trago. Este es el trago. Y el antitrago. Luego tenemos la concha. Todo la concha donde los sonidos llegan, ¿verdad? Luego tenemos que tener en cuenta que esta oreja va a estar formada por tejido fibrocartilaginoso. Y esta vez, como este cartílago, tiene que estar recubierto por piel. También tiene una parte que no la mencionan, pero se lo llaman el lóbulo, donde se lo perfora para los aretes. Entonces, el conducto auditivo externo. Hay que tener en cuenta que este conducto auditivo externo es el paso desde la oreja hasta la membrana timpánica. Tienen que tener en cuenta que va a medir aproximadamente de 2,5 centímetros. Desde la concha hasta la membrana timpánica. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que este 2,5 lo vamos a dividir en un tercio externo y dos tercios medio. Aquí lo tienes al dos tercios. Bueno, un tercio externo hay que tener en cuenta que va a ser de formación cartilaginosa. Mientras que el dos tercios medialmente va a ser de formación ósea. Luego, aquí lo tenemos a las glándulas sudoríparas que van a segregar el cerumen. Este cerumen es lo que se nota como la grasa del oído. Eso. Bueno. Bueno, el oído medio. Hay que tener en cuenta que el oído medio va a estar representado primeramente por la caja timpánica. O también se lo conoce como la caja del tímpano. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta que la caja timpánica va a tener una forma bicóncavo. Esto sí o sí tienen que saber que la caja timpánica es bicóncavo. O sea, hacia sus dos lados va a ser cóncavo. Mientras que en el cristalino han visto que es biconvexa. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que va a tener una longitud aproximadamente de 15 milímetros. Va a tener una anchura de 8 milímetros. ¿Ok? Aquí la estáis representando a la caja timpánica como se lo... En su forma de una caja, ¿verdad? Y va a estar dividida en dos porciones. Porción superior o también propia... O es la porción propiamente dicha de la caja timpánica. Y la porción inferior que es el ático. En la porción propiamente dicha de la caja timpánica es donde se encuentran los huesecillos. Tanto el martillo, yunque, estribuoso, van a ver más después. ¿Ya? Aquí se presenta esta caja timpánica. Tienen que tener en cuenta que la pared lateral es donde se encuentra la membrana del tímpano. Esta es la membrana del tímpano. En este dibujito la vamos a presentar aquí. La membrana del tímpano es la comunicación del oído medio con el oído externo. Que va a medir aproximadamente 10 centímetros. ¿Ok? Aquí le estoy colocando el martillo. Porque el martillo va a tener un manubrio del martillo. Este que aquí le he expuesto. Este lo sostiene al tímpano. Gracias a este manubrio del martillo es que se sostiene el tímpano en su posición. Ya. Los otros huesecillos es el martillo, yunque y estribo. Esos tres huesecillos, ¿verdad? Ya. Tienen que tener en cuenta que el estribo va a tener a la vez una cabeza, o bien se lo llama su base. Su base se va a alojar en la ventana oval. La ventana oval va a servir como comunicación de los huesecillos con el oído interno. Ahora mencionaremos los músculos, porque no les he presentado. Los músculos del oído medio va a ser el músculo del martillo y el músculo del extribo. Nada más esos dos músculos, ¿ok? Luego, vámonos aquí en su piso, en su piso de la caja timpánica, vamos a tener al conducto farinco-timpánico. O también se lo llama como trompa de obstáculo. Esto se va a extender, ¿desde dónde? Desde la caja del tímpano, que está en el oído medio, hasta la naso farinque. Tienen que tener en cuenta que va a tener una longitud de 4 centímetros esta trompa de obstáculo. Pero una función principal, ¿de qué? De que va a igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica, mediante la naso farinque, ¿verdad? Ya, las cavidades mastoideas. Las cavidades mastoideas se encuentran en la porción posterior, donde el apófisis mastoide del temporal. Aquí lo estoy representando. Tienen que tener en cuenta, como les decía, que se están situando esas cavidades mastoideas en la porción mastoidea. Bueno, el oído interno. Tienen que tener en cuenta que lo van a dividir en laberinto óseo y laberinto membrano al oído interno. El laberinto óseo. Vamos a representarle primeramente al caracol. El caracol es un cono en forma de... Es un cono en forma espiral, que va a estar dado sobre su eje central. Su eje central se lo va a llamar el columna o modiolo. Va a dar aproximadamente dos vueltas y media. ¿Ok? Luego vamos a ver el vestíbulo. El vestíbulo va a ser una cavidad ovoidea, donde se va a encontrar el utrículo y el sáculo. Lo más importante del vestíbulo es la ventana oval. Es mediante el cual se va a comunicar con el oído medio. En el oído medio, en la ventana oval, se va a venir a alojar el huesecillo estribo. Luego, vámonos a los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son el número de tres. Un superior, un posterior y un externo. ¿Ok? Estos a la vez van a presentar en sus extremos dos tipos. Un extremo ampollar, aquí lo tenemos. Y un extremo no ampollar, aquí también. Pero les voy a representar en el laberinto membranoso. ¿Por qué es esto? El laberinto membranoso, primeramente el caracol, que va a tener una forma prismática, triangular. O sea, es un cono. Como se lo dice su nombre, membranoso, que pura membrana va a ser rodeado. Luego lo tenemos al utrículo y al sáculo. El utrículo y el sáculo se van a encontrar dentro del vestíbulo. El utrículo es el encargado de decidir a los conductos semicirculares. O sea, su porción membranosa de cada conducto semicircular. Tengan en cuenta aquí este dibujo. Aquí lo estamos viéndole un extremo no ampollar. Y aquí un extremo ampollar. Ahora vámonos al conducto del caracol. Que lo vamos a dividir en zamplas. Y también un conducto coclear. Lo tenemos a la lámina espiral. Que lo va a dividir en dos. Lámina espiral se lo llama esto. La membrana de Zek a la zampla superior lo va a dividir en dos también. Pero tienen que tener en cuenta que la lámina espiral más lateralmente se lo va a conocer como membrana vacilar. Luego, lo está dividiendo en tres zamplas, tres conductos. Una zampla vestibular superiormente. Zampla timpánica inferiormente. Pero les decía que la membrana de Zeissner lo va a dividir a esta zampla superior o zampla vestibular. En una zampla vestibular y en un conducto coclear. Este conducto coclear es importante porque ahí se encuentra el órgano de corte. Ahora vámonos a los líquidos. Va a haber endolinfa. La endolinfa va a ser un líquido claro. Que se va a encontrar en el interior del laberinto membranoso. Mientras, la perilinfa igual es un líquido claro. Pero va a encontrarse entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. O sea, más importante, la endolinfa lo estamos viéndole este de color celeste. Mientras que la perilinfa lo estamos viéndole de color negro. ¿Ya? Ahora nos toca ver el sentido del gusto. En el sentido del gusto hay que tener en cuenta que va a ser representada por la lengua. Pero en la lengua, en su dorso, lo vamos a ver a las papilas gustativas. Que son el número de tres. Las papilas calesiformes, papilas fungiformes y papilas filiformes. Tienen que tener en cuenta que estas papilas gustativas van a contener las células sensoriales del gusto. Que estos van a ser terminaciones fibrosas de quienes? De los pares craneales de 7. El facial, del glosofaringe y del neumogástrico. Bueno, el sentido del gusto va a tener por objetivo captar los estímulos gustativos de las papilas gustativas. Hemos dicho que las papilas gustativas van a descubrir a las terminales fibrosas nerviosas. Y gracias a esos terminales fibrosas es que se va a transmitir la información. ¿Dónde se van a encontrar las papilas gustativas? Las papilas en el dorso de la lengua. Van a saber primeramente cuáles son los tipos de las papilas gustativas. Tenemos a las calesiformes, a las fungiformes y a las filiformes. Las calesiformes van a ser de mayor tamaño. Aquí lo estamos viéndole. Son aproximadamente el número de 8 o bien puede ser 12. Varía de persona en persona. Pero, ¿dónde se va a situar? Se va a situar por delante del surco terminal. Aquí lo estamos viendo en el surco terminal. O también se lo va a conocer como una bilingüal esto. Luego, las papilas fungiformes. Estas papilas fungiformes van a ser numerosas. ¿Dónde se van a situar? En los lados. Aquí lo estamos viéndole. Y en el verde. A ver, no supongamos que son los de color lila y los de anaranjado. Ahí se están a encontrar las fungiformes. Las filiformes. Son como hilos. Estos como son como hilos van a ser numerosos. ¿Dónde se van a distribuir? Se van a distribuir en paralela al surco terminal. Si les he dicho que esta bilingüal también se lo llama surco terminal. Entonces, paralelo lo estamos viéndole aquí de color verde. Esas son las papilas filiformes. Luego, en las papilas fungiformes. En las papilas fungiformes hemos dicho que se encuentran las células sensoriales. Que son fibras terminales. Ahora, ¿dónde van a venir? ¿Qué son los centros nerviosos? Van a venir a ser recolectados por los pares craneales. ¿Cuáles? El facial, el glosofaringeo y el neumogástrico. Vamos a ver el sentido del olfato. El sentido del olfato. Hay que tener en cuenta a las fosas nasales y a la zona olfatoria. Las fosas nasales van a ser divididas por el tabique nasal. En una izquierda y en una derecha. Lo vamos a describir a las fosas nasales en sus paredes. Pared externa, pared interna, pared anterior, pared posterior, pared inferior y pared superior. Y mientras que las fosas olfatorias vamos a describir primeramente a su mucosa pituitaria. Que la mucosa pituitaria va a contener a las células receptoras del olfato. Que estas se van a encontrar en la porción superior de las fosas nasales. Pero en una área olfatoria de una fosa nasal vamos a tener una expansión de 2,4 centímetro cuadrado. Las fibras olfatorias tienen que tener en cuenta que van a recolectarles gracias al nervio olfatorio. Que va a pasar la información hacia el pulvo olfatorio. Y del pulvo olfatorio va a acabar la información en los centros olfatorios del encéfalo. Las cavidades neumáticas. Hay que tener en cuenta aquí las cavidades neumáticas tanto al seno maxilar, seno frontal y seno esfenoidal. El sentido del olfato. Hay que tener en cuenta al sentido del olfato en su descripción por paredes. Vamos a ver a la pared externa. Que vamos a ver a las cuanas. Las cuanas van a delimitar unos espacios que son los meatos. Vamos a tener en tres superior, medio e inferior los meatos. Luego en su pared interna o pared medial lo vamos a tener al tabique nasal. El tabique nasal va a ser formada por primeramente el bómer, la lámina perpendicular del hermoides y al cartílago nasal. Que es la continuación de la lámina perpendicular. Seguiremos. La pared anterior vamos a encontrarle aquí a la nariz. La nariz va a estar formada como muy bien se sabe por los hueses propios de la nariz. Por el propio cartílago que es su continuación de los huesos de la nariz. Y por último vamos a tener a las narinas. Las narinas son los orificios que van a permitir el paso de aire desde la superficie externa hacia dentro de las fosas nasales. Luego en su pared posterior vamos a tener a las cuanas. Las cuanas va a ser un orificio o un paso de las fosas nasales con la nasofaringe. El piso o también la pared inferior como se lo vamos a denombrar lo tenemos a las apófisis palatinas. Tenemos primeramente la apófisis palatina del maxilar superior y a este lado lo tenemos a la lámina horizontal del palatino. Seguiremos. En su pared superior lo vamos a ver a la lámina horizontal del hermoides. Aquí lo todo también se lo conoce como la lámina cribosa. Tengan en cuenta aquí estas representaciones. Esta es la lámina cribosa. Ahora lo vamos a delimitar aquí a la mucosa pituitaria. La mucosa pituitaria va a contener las zonas olfatorias. Que esa zona olfatoria va a ser una área aproximadamente de 2,4 centímetros cuadrado en cada fosa nasal. Tengan en cuenta que en estas zonas olfatorias se encuentran las células receptoras del olfato. Pero estos van a venir a secolactar mediante las fibras nerviosas del nervio olfatorio. Este nervio olfatorio va a mandar la información hacia el pulvo olfatorio. El pulvo olfatorio es esta cosita amarilla que lo estamos viéndole. Aquí por encima de la lámina cribosa se encuentra el pulvo olfatorio. Y este pulvo olfatorio va a mandar la información hacia los centros olfatorios del encéfalo. Ahora las cavidades neumáticas lo vamos a tener en número de 3. Lo del seno maxilar, el seno frontal y el seno esfenoidal. Ahora vamos a ver al sentido del tacto. Este sentido del tacto lo vamos a dividir primeramente mediante sus capas y luego vamos a describir sus receptores. Va a tener dos capas, la epidermis y la dermis. Mientras que sus receptores son los libres y los capsulados. Tengan en cuenta que los capsulados vamos a ver a los corpusculos de Pacine, corpusculos de Meissner, corpusculos de Krauss, corpusculos de Zuffini y corpusculos de Kologi. El sentido del tacto lo vamos a ver primeramente a sus capas. Tenemos a la epidermis que es lo más superficial y luego a la dermis. ¿Ok? La dermis va a estar conformada primeramente por tejido conjuntivo, lo más principal ya. Pero a la vez tienen que tener en cuenta que la dermis es la capa más resistente y elástica. Luego vamos a ver a los receptores. Tenemos a los receptores libres y receptores encapsulados. Los receptores libres podemos encontrarlos primeramente en la epidermis, lo principal. Luego vamos a ir encontrándole en la mucosa, en la córnea y en el periósteo. Pero tenemos que tener en cuenta a los más importantes que son los receptores encapsulados, donde se van a encontrar en la piel, se van a encontrar en el peritoneo, se van a encontrar en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Tenemos que tener en cuenta que el corpusculos de Pacine y el corpusculos de Meissner se van a estar encargados de registrar la presión y las vibraciones que va a producir en alguna parte del cuerpo. Los corpusculos de Krause, como es azul, van a representar a registrar el frío. Los corpusculos de Zofine, como es de color rojo, vamos a tener que va a registrar el calor. Mientras que los corpusculos de Golgi son los que van a venir a estimularse cuando un tendón se va a extirar. Bueno, hasta aquí hemos acabado todo el tema sobre sentidos. Y si tuvieran alguna duda, alguna consulta, no duden en decirnos. Nos pueden encontrar en el Facebook con el nombre de Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Moderna. Bueno, hasta aquí con nosotros. Gracias.